En las noches de luna y clave, de allamonte hasta Villa Real, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer un andaluz, María en la alegría y en la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calo, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. María la portuguesa, de allamonte hasta faro, se oye este fuego por las tabernas, donde bebe viño amargo, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan su soco, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra. Fado, porque se fue con la sombra, fado, porque se fue con la sombra, dicen que fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero, y un marinero, tras un desfadecer, que una noche en los barcos, del contrabando, al langostino se fue, y a la sombra del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento, de esta canción. María la portuguesa, de allamonte hasta faro, se oye este fuego por las tabernas, de bebé viño amargo, porque canta con tristeza.